Se llama Por ahí dentro de los LPD Se llama El Consejo dice ¡De la viejo! ¿Por qué llorar Para alguien Que no te quiere ¿Por qué sufrir A verlo Tanto sufrir No sufrir más Y búscate Quien te quiera Solo con la tía Tu pena La volverá Por ahí dentro de las obras Ya no le llores No seas Cubare Y en el vino Que eres suficiente Igual A tus males Y sin ver Que un viejo Con un malense pagar Y a ti Vení a la pata Paloma ¡Eh! 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 Busca tu amor Y te servirás para tu amor Pensando bien Me ingresa Ni mi vida Y no por eso El mundo se acaba Busca tu amor Silvan cervezas Que yo te amo Es un consejo Querido amigo Que yo te amo No hay sacrificio Que no te cae recompensa Y tú, mi amigo Muy pronto Les pondrá Si Se va a ser Se va a ser Se va a ser